Eva García Ruiz es directora del Instituto Español de Sinergología. Eva, buenas noches. Buenas noches. De crisis hemos hablado muy poquito. Es un tiempo nuevo, contenido, sobriedad. Eso dicen las palabras y los discursos, los gestos. Vamos a ver uno. Por ejemplo, cuando se da el resultado de la votación de la presidencia, la única candidatura, la de Alberto Núñez Feijó, que el porcentaje fuera alto, era una cosa importante. Vamos a ver esa imagen. Mira, aquí le tenemos. Él está esperando el resultado de la votación, tiene el ceño funcido y ya cuando le dicen 98, no sé cuántos porcientos. Ya es como, uff, acabo de relajarme, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice esa imagen de Alberto Núñez Feijó? Pues mira, la cosa más llamativa es que, más llamativa no, no hay sorpresa, porque ya sabía que iba a ser presidente. Sabía que iba a ser presidente. No sabías con cuánto, ¿eh? Eso es. Entonces, lo más llamativo es que mientras que está escuchando, desaparece totalmente su parpadeo. Nosotros parpadeamos aproximadamente una vez cada dos o tres segundos. Eso es un parpadeo normal. Él tarda seis segundos en parpadear. Eso que quiere decir, cuando dejamos de parpadear, es que estamos pensando en otra cosa. ¿A quién me tiene sin parpadear? Esto no lo había oído yo nunca. Es que trato de traer cosas distintas cada vez. Entonces, ahí toda esa parte, él no está parpadeando. Quiere decir que está pensando en otra cosa. Y me llama mucho la atención todos los movimientos que hace con la boca. Sí. Porque normalmente te los podría decodificar. Una lengua interior, una boca pinzada, pero me voy casi... Al asentimiento cuando le dicen la cifra, ¿no? Claro, y a la hipótesis casi más sencilla, que es que me parece que tiene un caramelo o algo en la boca de todos los movimientos que hace. Y luego, ya cuando asiente efectivamente, ahí sí que veo una contención pequeñita de la alegría. Es un hombre contenido, ¿no?, en su gestualidad. Más que contenido, venía pensando cómo decirlo, porque los gestos que detecto no son de contención, sino es un hombre equilibrado. Es decir, no contiene nada que le esté estallando dentro. Es que realmente tiene mucho equilibrio interior, entonces consigue comunicar y consigue relacionarse con todos los que hemos visto sin hacer grandes aspavientos. Vale, vamos a ver otro gesto. Este no esperábamos verle, ¿eh? Es el saludo entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Es un gesto que hemos visto hoy. Se acerca él, Pablo Casado, hacia ella y le da dos besos a él y a todos los demás. Pero, en fin, ese saludo dice de Pablo Casado y dice que de Isabel Díaz Ayuso. Porque luego gira la mirada. Sí, dice más de ella, porque él va haciendo como un estándar. Sí que es llamativo que la agarra de los hombros. Pero es verdad que en los saludos hay una parte de consciente muy importante. Si yo quiero aparecer más fraternal, pues hago un saludo reforzado. De hecho, se ha visto mucho en todo el Congreso. Todos se agarraban y se daban palmaditas. Esto de tocarse es muy latino, también es muy de transmitir algo. Y también es consciente. O sea, lo hago porque quiero que se vea. Ahora, ella sí que transmite muchísimo. Puede ser por él o puede ser porque tiene todas las cámaras aquí delante justo después de que se produzca el saludo. La agarra, la saluda, ella también se agarra. Ella también se agarra y ahoga. Pero luego gira la mirada hacia afuera. Eso es. Y el móvil, mira cómo tiene agarrado el móvil. Toda la tensión... La descarga en el móvil. La está descargando en el móvil. Y esos movimientos que hace detrás en la espalda, es muy interesante. Entonces, rascarse esta parte de la espalda quiere decir no quiero estar aquí, no coincide con mis valores. Trágame tierra, porque me haces esto, ¿no? Sin embargo, las tracciones en la ropa, cuando se hacen así, sin necesidad de tenerse que organizar el vestido, porque no me estoy levantando, no estoy cambiando de posición, es este es mi papel, este es mi rol y es lo que tengo que hacer. Entonces, esa parte es muy interesante. Entonces, no quería haberte saludado, yo estoy aquí, tú no deberías estar. No, yo no quiero estar en este lugar. No quiero estar en este lugar. Hay algo con mis valores que no encaja. Ya. Y no quiero... No está cómoda. Pero tengo que estar en esta situación. Luego, la mirada, sí que es muy interesante. Esa desviación de mirada la hace de manera... Sí, además ella es muy... Transmite mucho, es muy gestual. Sí, ahí está. Esa mirada se produce sin parpadios, muy intensa. Es que es una mirada muy fija. Lo llamamos desenfoque, desenfoque activo. Eso indica que hay una carga cognitiva muy alta. Está pensando en algo y en algo complejo. Ya. O sea, a la vez que, fíjate, saluda de forma más o menos mecánica, pero luego tiene tensión, no quiere estar aquí, oye, este es mi papel, está pensando cómo resolver lo que tiene en la cabeza. Y yo le llego a ver muy levemente una microexpresión de tristeza. Ya. En las cejas. Se le elevan las cejas en la parte central. Muy bien. Bueno, eran amigos antes. A lo mejor es la tristeza por una amistad completamente rota, destrozada. Su actitud corporal, si te fijas también, es de mentón bajo y el pecho un poco ausente. Esta parte del cuerpo representa al yo. Es decir, es todo lo contrario a la altivez. Ya. O sea, a lo mejor la hemos visto más fuerte y con el mentón más alto anteriormente. Pero en esta ocasión se está haciendo pequeñita. Vamos a ver otra imagen. La de Alberto Núñez Feijo, de nuevo, ha sido protagonista de este congreso en el escenario cuando termina su discurso, cuando recibe los aplausos de sus compañeros. A lo largo de... son unos segundos. Pero es muy curioso, vamos a verlo desde el principio, porque él está en el escenario, está solo, suben los compañeros. Alberto Núñez Feijo se acerca a Isabel Díaz Ayuso, intenta arrastrarla hacia el centro, hacerse la foto con él. Ella se resiste, Pablo Casado se queda detrás, le agarra del hombro, como yo también estoy aquí, te voy a dar un abrazo. Y luego ya sube Rajoy y entonces ya se emociona cuando sube Rajoy es cuando es mucho más expresivo. No sé si dibuja las relaciones entre las personas y es una cuestión, ya te digo, de segundos. Ahí está cámara lenta, ¿eh? No te digo más. Mira, no la arrastra. De nuevo es un... Vente conmigo. No, no, le está agarrando el brazo y es cariñoso. Y ella responde de forma cariñosa y inclinando el cuello. Vale. Está cómoda. O sea, se produce una situación cómoda. No sé por qué mete un papel en el bolsillo de atrás, ¿ves? Y parece que rasca esa parte de... Pero me tiendo más a pensar que es por el papel más que porque se esté rascando esa zona. Que querría decir, quiero estar contigo. Sí, sí. Si fuese un rascado. Entonces, yo ahí no veo nada... Y está muy contenta de manera auténtica. Sí. O sea, tiene toda esta parte... Una sonrisa franca. Sí, tiene toda esta parte de los ojos dilatada, que es donde hay una sonrisa... O sea, es simplemente su saludo... Su saludo a modo de abrazo. Está ahí y se queda donde está. El que se hace hueco, por decirlo de alguna forma, literalmente, es Pablo Casado. Quiero saber en la foto, me has dejado detrás. Le ha metido el hombro un poco a Juanma Moreno y le ha puesto la mano en el hombro y ha retirado a Feijó. Fijaos, ahora lo vemos aquí, lo vais a ver ahora, a cámara lenta. Claro, se está ahí la pareja y se ha metido en medio como... Espérate. Aquí vengo yo. Lo que son los congresos y las fotos de los partidos. Entonces, Feijó, el hombre equilibrado, le ve, le saluda y ya está. Ahora, el saludo con Rajoy es muy diferente. No se ve aquí en este corte. Transmite mucha más emoción, ¿no? Sí, y además se acerca a él. No se ve en este corte, pero de la posición en la que está, se desplaza para ir a por Rajoy. Sí, bueno, es que Rajoy, por lo visto, tenía que haber cerrado el congreso y se le olvidó. Y entonces le reciben como ya era hora. Una última imagen, la del dúo de poder en este nuevo partido popular. Son Alberto Núñez Feijó y Juanma Moreno Bonilla. Han estado todo el día juntos. Esta imagen la hemos visto más de una vez, más de dos y más de tres este fin de semana. Están juntos porque quieren estar juntos y se muestran juntos. Sí, están juntos. Fíjate, hay una cosa... ¿Están cómodos? Están cómodos, están relajados los dos. O sea, las articulaciones fluyen, las manos mira cómo se balancean a lo largo del cuerpo. Él está más incómodo en esta parte, que era el corte que yo había pedido específicamente. Pero me parece que es más porque llegan y hay mucha prensa. Se empieza a tirar de la ropa, no saben muy bien por dónde pasar. Y me llamaba mucho la atención, digo, no sé por qué detecto algo en su rostro que no tiene que ver con la alegría. Y al final ya he caído cuando le he oído hablar y el pecho también así un poco encogido. Está mostrando lo que llamamos una emoción compuesta. O sea, se le está mezclando la alegría del momento con la tristeza por el fallecimiento de... De Imbroda. De Imbroda. Ajá. Sí, efectivamente. Efectivamente, inmediatamente después han hablado de... Sí, se ha mostrado muy afectado. Entonces, como no lo había visto, primero he visto este corte y había algo ahí anómalo en su lenguaje corporal. Pero era eso, iba con una mezcla de emociones. De emociones. Pues nada. Pero bueno, se les ve... Mira, hay una cosa en las relaciones humanas que es curiosa, desde la sinergología. Cuanta más confianza tengo con alguien, menos busco su rostro y menos le sonrío. No lo necesito. No lo necesito. El estar al lado ya me siento acompañado por esa persona, ¿no? Eso es. Qué curioso. Eva, gracias. Gracias.